LGGBTQQY LGTB LGBTTQQQ2 Enfelio Enfelio. LGTB TTTQ Hei banda que tal y bienvenidos a Diagnosis. Yo soy Ophelia Pastrana, la explicatriz, y este es mi canal para hablar de todo aquello LGBT y respondernos. preguntas del tema entre nosotros, porque vaya a Dios que hay dudas y preguntas y nadie parece saber nada a veces. O sea, eso me incluye a mí también. Yo creo que todos hemos escuchado ese chiste donde alguien de repente llegue y dice eres parte de la comunidad LGBT AXYWZW abecedario, que si bien es un chiste especialmente construido, dice algo acerca de nuestra comunidad, porque si seamos honestos, parecería que cada día hay una letra nueva en el acrónimo LGBT y es que ahí les va para los que hayan estado viviendo debajo de una roca o para los que no son parte de esta comunidad e igual ven mis videos y gracias por pasar LGBT. Es el nombre que se le da a esta espectacular comunidad donde todos vivimos, que es básicamente la comunidad pro diversidad. Entiéndose, es lo que comenzó hace más de 30 años como la pelea por los derechos de la gente gay que lentamente se le han ido añadiendo letras según cada grupo que se está uniendo a este movimiento. El problema es que mientras esto está sucediendo por acá, del otro lado estamos pasando como sociedad con mucho agradecimiento al Internet por el desarrollo de una cultura de taxonomía intensa. Gracias a que mientras más nombramos las cosas, más nos es fácil estudiarlas, entenderlas y básicamente vivir con ellas de modos que sean, esperemos, constructivos. Yo sé que suena un poco ridículo pensar que ahora todo tiene nombre. Cuando yo crecí no existía la palabra bullying. Ahora de repente todo el mundo sale gritando y llorando. Ay, me están bulleando por algo que a mí me pasó cuando yo estaba en la escuela. En ese entonces yo no actuaba así, pero piensen en esto. Ya que tienen nombres, se puede distinguir patrones en el comportamiento del bullying de cada quien. A lo mejor para algún pobre niño que no tiene defensa contra el bullying, existirán herramientas para combatir o para defenderse o por lo menos para identificar que lo que está pasando es que está siendo bulleado y no que está pasando por una situación tal que la gente sienta que pueda y deba tratarlo así de mal. Si no me la compran con el caso del bullying, ahí les dejo el caso de la depresión. Hace 40 años se podría decir que una persona está viendo en modos extremadamente tristes y pues que lo único que podría hacer era alégrate, la vida es fenomenal y espectacular, aunque estemos saliendo de una guerra o dos. Hoy en día que entendemos que hay una cosa que se llama la depresión, podemos enfocar nuestra ciencia y nuestro análisis y el trabajo de muchos profesionales para poder entender qué es, de dónde viene y qué nos va a hacer. Ahora no, como voy a volver a tocar el tema de lo identitario, les vuelvo a pasar el aviso de cajón. Todas esas definiciones que voy a tocar en el video no son específicas para cada quien y mucho menos obligatorias. Cuando se trata de lo identitario, lo importante es que tú decidas vivir y tú te identifiques como tal. Nadie te debería poder decir a ti hasta que no cumplas con X o Y reglas eres y te voy al respeto que te mereces por ser como así mismo. Tú nunca deberías sentir una presión de tener que cumplir con reglas para poder ser algo dentro de lo identitario. Entiéndase, puede ser un hombre gay que nunca se ha acostado con hombres, puede ser una mujer lesbiana que nunca se ha acostado con mujeres y por supuesto que puede ser una mujer trans que todavía no ha transicionado. Dejando esto de lado, este video se lo quiero dedicar a una sama que me escribió hace unos días preguntando wow, 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 wow. ¿Cómo así que hay gente gender fluid? Que hablando de chistes malos, ahí les va uno. ¿Qué hace Ophelia con un mecánico los lunes en la tarde? Verificando su fluido de género. En su momento decidí responderle a Luna vía Twitter pensando en oye, sabes que no solo es lo gender fluid, hay muchas más identidades que tienes que considerar que existen por fuera de lo LGBT. Pero el tema es este, rodamos por la vida hablando de la gran comunidad LGBT para que luego de repente llegue alguien y nos diga hey, cómo te atreves a decir LGBT sin mencionar que hay una y que hay una que otras personas dentro del colectivo que no son exactamente esas cuatro letras. Y ojo que si nos va bien, si nos va mal, nos van a decir me estás invisibilizando, quieres desaparecerme del colectivo. Así que y no más para hacer el ejercicio para este video, decidí sentarme a ver cuál es el acrónimo definitivo del año 2017 de todas las comunidades que se están presentando en la marcha para ver qué es lo que se supone que deberíamos de saber. Y me encontré con lo siguiente LGBT QQIP2SAA. Un momento, Johnson, te hacen falta dos T por lo menos LGBTTQQIAAP. No, a ese todavía le falta algo. L-G-G-B-B-T-T-Q-Q-I-A-A-P parecería Q-U-I-L-T-B-A-G. What? O sea, se pueden cambiar de orden y no más para que entiendan por qué este tema me llama tanto la atención es porque siempre salen muchas personas a decir no puedo creer que sigan añadiendo letras. Es más bien un tema de cómo nos vamos descubriendo a medida que nos vamos acercando a la comunidad LGBT. Quiero que vean lo que se estaba usando en Canadá en el 2010 LGBTTQQ2SAA. O sea, nada de esto es nuevo, solamente que nosotros estamos descubriendo lo amplia que puede ser la comunidad LGBT. Parte de esta gran salida de clóset colectiva que estamos viviendo en una cantidad de países, sobre todo latinoamericanos. Ahora lo que me saltó de todos los acrónimos que le busqué a Luna es que ninguno completaba como con todas las letras que yo sabía que por lo menos se mencionaba, no se decía. Así que a base de todos los acrónimos que pude encontrar, decidí hacer un gran compilado de letras para que vean nomás lo extenso que se puede poner esto. Hola, soy Ophelia Pastrana, soy parte de la comunidad LGBTTQQIAAPP2SU, son un chingo de letras. No sé si ubican, pero hace unos pocos años Facebook tuvo esta gran iniciativa de volver su sitio lo más incluyente posible a todas las identidades posibles de género para el momento del registro. Esto viene porque ellos tenían una cantidad de problemas gracias a que ellos pedían como requisito que usaras un nombre real para entrar a Facebook. Técnicamente tú no puedes tener perfiles de cosas que no son personas. Por consecuencia, si tú te llamas Metal Jam 32 González, a lo mejor Facebook dice espera un momento, eso no es un nombre real. Pero puede no ser un nombre real. Yo conozco a alguien que se llama Lluvia, pero el caso es que entonces Facebook te decía mira, tienes que decir si eres de este género o aquello para más o menos tratar de correlacionar tu nombre con alguna base de datos y verificar así si eres una persona real, cosa que causó una cantidad de problemas con la comunidad trans, porque si tú cambias de nombre de repente decías no, es que sabes que acá tengo mi documento que dice que soy hombre, pero el nombre es de mujer, como el caso de Ophelia en su pasaporte o simplemente el mero es que voy a cambiar radicalmente toda mi cuenta para hacer cosas levantaba una cantidad de problemas para el uso de la red. Y ellos dijeron bueno, va, entendemos, no hay problema. Vamos a añadir más opciones de identidades de género para que a lo mejor tú también puedas de una vez identificarte en Facebook como en la vida real. Qué cool. Y añadieron una lista de más o menos unas 20 opciones que no pasando mucho tiempo, mucha gente dijo está bueno, pero no me describe perfectamente. Entonces esas 20 luego se volvieron 40, que luego se volvieron 50, que luego se volvieron unas impresionantes 71 opciones diferentes de cómo te puedes identificar dentro de tu género. Y es que el tema es este existen 71 identidades diferentes de género. No, compadres, existen una infinidad de identidades de género, porque justo es lo que pasa cuando estás en un espectro que puede ser tan granular como tú lo quieras hacer según tu dominio de lenguaje. Pero bueno, ahí les va opciones de identidad de género con las cuales te puedes registrar a Facebook asexual, hombre trans de mujer a hombre, hombre transgénero de mujer a hombre, hombre transexual de mujer a hombre, F2M neutro, hermafrodita, hombre intersexual, persona intersexual, mujer intersexual, mujer trans de hombre a mujer, mujer transgénero de hombre a mujer, mujer transexual de hombre a mujer, hombre, M2F, poligénero, hombre T asterisco, mujer T asterisco, persona 2 asterisco, persona de dos espíritus, mujer. ¿Qué? ¿Les parece un chingo? A género andrógino andrógino es androginisísimo, y género cis, mujer cis, macho cis, hombre cis, femenina cis, hembra cis, macho cis, hombre cis, mujer cis, cisgénero, hembra cisgénero, macho cisgénero, hombre cisgénero, mujer cisgénero, hembra a macho, FTM de género fluido, de género que no conforma, de género dudante, variante de género, queer de género, intersexual, de hombre a mujer, de macho a hembra, MTF, ninguno, neutro a, no binario, otro, pangénero, trans, hembra trans, macho, trans, hombre trans, persona trans, hembra trans asterisco, macho trans asterisco, hombre trans asterisco, persona trans asterisco, mujer trans asterisco, transexual, hembra transexual, macho transexual, hombre transsexual, persona transsexual, mujer transexual, hembra transgénero, persona transgénero, transmasculino, y de dos espíritus. Y nomás piensen en esto, en esta lista si tu eres mushe qué pones, que a ver además, seamos honestos, Si Facebook fue capaz de cambiar su registro de ingreso para tener todas estas opciones, porque no puedo añadir 10 más para que incluya la mía específica, cosa que se volvió un problema tan grande que eventualmente dijeron. Saben que vamos a hacer ese campo de entrada libre y ustedes pongan lo que quieran. Entonces el cuento es el siguiente. ¿Por qué llegamos a un acrónimo tan largo y tan complejo? Todo tiene que ver con cómo se estructuró el movimiento del LGBT. Todo comienza con el movimiento gay. La famosa historia de Stonewall donde hubo una masacre en un bar que resultó una cantidad de gente homosexual volteándole los golpes a los policías después de muchos años de dejarse golpear por vivir una vida considerada divergente. Si bien la palabra gay significa feliz o alegre, básicamente es algo que se decía en algunos casos como despectivo por quien quería discriminar y afectivo por quien quería generar comunidad. Pero ser gay no describía una cantidad de necesidades únicas de segmentos específicos de este gran grupo que comienza a ser parte del movimiento de la diversidad. Porque piensan en esto. Una cosa es ser un hombre homosexual gay que tiene unas condiciones específicas que pedir al gobierno, sobre todo en cuanto a lo que viene en inclusión. Otra cosa es ser una mujer en los cuarentas o en los cincuentas gay que también le quiere pedir cosas al gobierno, pero ojo, no tiene ni siquiera el voto. Entonces, si bien la primera gran división que sucedió dentro de este tema del acrónimo y de la unión o desunión en la comunidad fue por el corte más crudo del género hombre mujer. Entonces ahora vamos a tener el grupo divergente de hombres que les atrae hombres y mujeres que les atrae mujeres, las lesbianas. El tema es que si bien hay gente que pertenece a un grupo o a otro, hay gente que pertenece a los dos. ¿Qué pasa si a mí me atraen los hombres y las mujeres? Pues entonces invéntate otra pinche definición y se va a llamar bisexual. Por consecuencia tenemos la gran unión del primer gran grupo pidiendo derechos al gobierno para la comunidad de los divergentes que se llamó la comunidad LGBT. Y aquí ya comenzamos a tener problemas. Habrá quien dice que se debe haber llamado la BLG y habrá quien dice que se llama la LGBT. Si tú estás organizando un gran movimiento para salir a la calle y marchar y para salir y decirle cosas a la gente y para hacer un impacto mediático acerca de qué es lo que está pasando y cómo me están discriminando, es muy importante decir que tú y tu grupo en particular necesita de ayuda tanto como el del vecino. Y en eso está perfectamente bien que tú digas oye, yo como lesbiana también quiero pedir exactamente las mismas cosas, pero ojo, también quiero que se me reconozca que soy lesbiana. De cierto modo, el tema de pedir la inclusión de las letras al acrónimo es un pedido a la sociedad que se le dé respeto a las personas por su identidad específica, igual que Facebook y su más de 71 opciones. Pues si ya añadimos subdivisiones a la comunidad y todo funciona sin problemas, entonces por qué chingados no se puede volver a hacer? Y ahí el porqué en los noventas y entrando a los dos miles, cuando de repente hay mucha gente que comienza a transicionar y cambiar su género de modos muy públicos, se pide que se incluya el acrónimo la T. Entonces vean cómo pasando el 2000, cuando el movimiento era sumamente pequeño, ya tenemos LGBT y por eso es que esta variación del acrónimo es como el más famoso, porque ya era una época sumamente mediática y porque es más o menos el momento donde la bolita de nieve ya comienza a rodar por su propia cuenta y el esfuerzo mediático se vuelve autosostenible. Entienden así, para que quede un poquito más claro el porqué hay un zoológico de letras en el acrónimo hoy en día, cada letra que se está pidiendo que se incluya el acrónimo es básicamente un pedido a la sociedad de visibilidad y respeto a cada segmento en particular que se quiere unir a este gran movimiento, que es el movimiento de la diversidad. Otro por el cual quiero aprovechar para tocar un tema que siempre me ha llamado la atención y es el porqué hay tan rara cohesión dentro de la comunidad. Muchas veces hemos escuchado este cuento de los gays mismos odian a los gays. La marcha es un desmadre porque debería de ser de A, B, C y D. Tengan en cuenta que lo que está pasando con este movimiento es que muchos segmentos en particular se unen para hacer ese pedido en pro de la diversidad y en pro de la inclusión, el respeto y la tolerancia, donde aunque se hace mucho trabajo para que nosotros hablemos dentro de la comunidad, no es necesariamente obligatorio. Por consecuencia, a veces hay pequeños momentos como de creo yo celos dentro de la comunidad cuando se le pone más energía hacia una batalla en particular que no necesariamente la tuya, que no necesariamente representa tu letra. ¿A dónde voy con esto? ¿Cuántos de ustedes han escuchado este discurso? ¿Por qué dicen que la marcha es la marcha gay? Si yo soy trans, debería de ser la marcha LGBT, debería ser la marcha por la diversidad. Y es que lo complejo aquí es entender que si es la marcha por la diversidad y si es la marcha de la T y si es la marcha de la G. Y lo que pasa es que todas están sucediendo al tiempo. De hecho, ahora, quien cree que la comunidad es la comunidad TTT y Q ignora que hay LGB y todas las demás. Me explico. Hay gente que crea sus nichos específicos dentro de la comunidad y los respeta y los defiende y no necesariamente le importan tanto las batallas de los demás. Lo importante aquí es que todos nos estamos reuniendo como comunidades con un punto específico común que básicamente es de la no discriminación e inclusión en la sociedad. Y si cada población tiene una necesidad específica que será diferente a la de los demás. Pero no, lo más importante de la marcha y lo más importante del acrónimo es que queremos visibilizar gracias a que el acrónimo se llama LGBT. Habrá quien dice que quiere decir la T. ¿Cuánta gente andará por la vida diciendo? Ah, sí, claro, es que lesbiana, gay, bisexual, trans. Que para la persona no entrenada lleva la pregunta de a ver, espera, que es una persona bisexual y no es broma. Hay gente que realmente no sabe lo que es una persona bisexual y se tiene que sentar a pensar a no manches. En fin, la verdad es que sí es súper importante tener nombres específicos para cada población, porque justo le estamos jalando a ese músculo de marketing y ese músculo de difusión. Y no es eso el movimiento por la diversidad. Si yo de repente salgo mañana y les digo que traigo una preferencia sexual específica donde solo quiero estar con gente transgénero, pues primero que todo necesitaremos un nombre nuevo porque no se le puede decir transsexual, así como homosexual. Y segundo que todo, yo quisiera visibilizar que existen personas como yo. Este es un caso hipotético y de existir. Yo creo que una persona que traiga esa identidad sexual a lo mejor se le podría decir que es alguien trans amoroso. Y si acaso lo único que nunca me ha gustado acerca del tema de las letras en el acrónimo es que para algunos es una excusa fenomenal para generar dinámicas de poder. Hay que entender que somos un gran grupo, pero no le quita que si hay dinero y convocatoria específica para ciertos grupos donde ciertas personas se identifican de X o Y modo. Entiendes? Si existen sociedades pro lésbicas que están llevando a actividad política, que quieren defender el ámbito lésbico, pues indirectamente tendría el triste incentivo de tener que de cierto modo victimizar un poquito a la mujer lesbiana tanto más que los otros grupos de la comunidad para poder hacer pedidos de ayuda específicos que incluyen pedidos de dinero, poder o por lo menos convocatoria. Ojo, no estoy hablando mal de lo lésbico. Estoy diciendo que es un pequeño problema sistémico dentro de cómo se estructura la comunidad gracias a que la comunidad se llama como se llaman los miembros integrantes de la comunidad. Visto otro modo, yo sé que todos hemos escuchado alguna variante de estas. Es que la T es minúscula, la B no se pronuncia, la L no está incluida en esa lista. La I? La I nadie la dice, ni siquiera saben qué es. Por eso se escucha alguien desde afuera gritando y la A de los asexuales. Agnes Torres, quien es básicamente mi guía para el activismo y mi presencia mediática dentro del LGBT en México, solía decir que el gran problema de la comunidad es que, como se llama por sus letras, parecería que a veces es L versus G versus B versus T. Y si no estoy proponiendo que todos nos comportemos de un modo utópico, donde todos vivimos la comunidad por igual, con las mismas necesidades. Es evidente que vamos a tener diferencias entre poblaciones, pero a lo que voy hasta que irónicamente estas diferencias se resaltan sistémicamente gracias a que la comunidad tiene como nombre los integrantes de la comunidad. Y el tema es este van a llegar más letras. Se los juro, se los prometo. A medida que tengamos tecnología para hacerle más cambios a nuestros cuerpos, por lo menos va a llegar la gente trans especie y tenga por seguro que van a aparecer sexualidades diferentes, atracciones diferentes, especificidades acerca de con quién quiero estar, con quién no y que de cierto modo defina que yo tengo esta necesidad ante el gobierno, ante la sociedad. Uno de los puntos que más escucho que se pelean dentro de la crónica es la inclusión de la gente a lo que podría ser básicamente la gente heterosexual, que parecería que cada año se les olvida que el motivo por el cual existe una comunidad LGBT es porque hay opresión contra la gente LGBT y básicamente salimos a visibilizar. Pero en eso siempre preguntan dónde está la marcha hétero? Y es que el tema es la marcha hétero está dentro de la marcha LGBT. La idea es que sea la marcha por la diversidad en la marcha LGBT. Claro que puede ir una persona heterosexual. El punto es que seamos una gran sociedad y una gran comunidad y siempre y cuando apoyes la diversidad, puedes estar ahí como cualquier otra persona. El problema es que de nuevo, gracias al acrónimo se comunica. Nosotros somos este equipo y tú eres ese equipo y para que nosotros ganemos de algún modo tendría que perder lo que es una idiotez que le escucho a la gente del ámbito conservador decir una y otra vez la marcha nacional por la familia. Básicamente está diciendo que tú solamente puedes ser de una sexualidad y que solamente puedes existir en dos géneros. Ellos no le están dando la bienvenida a la gente que no sea parte de esos dos géneros y esa sexualidad. Entonces en eso sí van a existir dos marchas diferentes. Pero el caso es que hay mucha gente que argumenta que si bien la comunidad LGBT plus tiene una suerte de pertenencia compartida, porque todos estamos pidiendo por poquito inclusión a la sociedad, la tolerancia y respeto por quien yo soy, sin importar de mi orientación o de mi cuerpo, la gente aliada no. Entonces hay activistas que dicen no, compadre, tú no deberías de figurar dentro de este esfuerzo de querer visibilizar gente específica que la sociedad nos dice que no deberíamos existir. Pero bueno, esos son algunos activistas. Ahora, bueno, en algo que es enteramente mi opinión desde mi punto de vista, claro que hay que incluir a la gente aliada dentro de este movimiento, por atractivo y divertido que suene. La idea no es hacer una isla donde estamos nosotros los divergentes viviendo muy felices y los heterosexuales por allá, bien gracias a Dios, sino compartir la misma ciudad, el mismo país, ser parte del mismo sistema funcional que así como yo pido tolerancia y respeto de allá, de cierto modo, la misión es completa cuando dentro de mi bando yo permito que entre cualquier persona. Esa, ante mi opinión, es la real diversidad. Pero bueno, de nuevo, el motivo por el cual alguien puede salir a decir que cómo se les ocurre incluir gente heterosexual dentro del colectivo LGBT es porque quieren visibilizar que la gente LGBT sí es diferente y por ende se requiere de una suerte de apoyo y tratamiento diferente de la sociedad o del gobierno. Y no ayuda dentro de algunos casos si de repente entre personas que son heterosexuales que hasta capaz y mueven alguna estadística que es súper urgente y necesaria de presentar. Entiéndase, imagínese si de repente usted le preguntan a toda la gente que fue a la marcha LGBT has tenido problemas con tu matrimonio, pues mucha gente heterosexual capaz y dice no. Bueno, yo no sé qué hablo. La gente heterosexual tiene todo tipo de pedos con sus patrimonios. Pero bueno, me entienden de cierto modo diluyen el mensaje, hacen menos urgente el pedido de ayuda y desafortunadamente el que yo diga que la comunidad LGBT ha mejorado y que hoy en día se puede vivir de modos completamente mejores que cómo se podía vivir antes y que cada vez las cosas son espectacularmente buenas y demás. Podría ser interpretado si es que no lo es de verdad como algo visto desde una posición de privilegio a mí Ophelia en esto del LGBT me fue reviene en la feria. Es claro que es probable que yo piense que todo es espectacular y pues por ende está bien no hacer tanto escándalo de lo que es una persona LGBT. Tengo que admitir que tuvo un momento muy bonito con esto de LGBT, porque yo siempre había hecho el chiste que la solución al gran problema, el movimiento de la diversidad. Tengo un video por ahí atrás que me acuerdo que hice el chiste que se debería llamar la comunidad González solo por elegir un nombre completamente diferente y que no tenga nada que ver. Es que simplemente no se llame LGBT, que no tome los nombres de sus miembros y que la visibilización de cada segmento en particular se haga en una esquina diferente que el mero nombre de la comunidad. Hasta que de repente alguien me hizo caer en cuenta de este momento muy bonito que sucede en Sensei. Para ponerlos en contexto, Numi Marks es una chica trans que se acerca a la comunidad LGBT por medio de su novia. Amanita la está llevando a celebrar Pride y cuando se acercan a un grupo de activistas, de repente alguien le dice. Mucha gente murió para posicionar ese acrónimo. Entonces, cómo se te ocurre quererlo borrar o cambiar? Qué te pasa? Tiene un punto muy válido. Ahora, dejando eso de lado, yo sé que esto no es exactamente lo que está pasando dentro de la serie. Lo que quieren comunicar aquí es que Amanita defiende a Nomi, aunque Nomi sea una pequeña chica indefensa que no tiene compañía ni nadie que le apoyen la vida contra esas activistas agresivas. Pero el punto de las activistas es súper válido. Tomó mucho esfuerzo posicionar LGBT para que de repente alguien diga no se debería de llamar así. Lo más cabrón es que yo estaba hablando de esto como si existiera un gran comité internacional de la comunidad LGBT que decidiera las letras que entran y no entran. No existe un comité del imperio gay que decide este año vamos a añadir las letras, tal, 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 tal y tal. Simplemente las vamos adoptando dentro de la comunidad y la que funciona funciona y la que no funciona no se dice tanto. Pero de nuevo y no más por recordarles se añaden letras porque nuevas poblaciones y comunidades están pidiendo un llamado de visibilidad. Están diciendo yo existo como ustedes en la comunidad. Yo también. Y en esto que el movimiento sea en pro de la diversidad, quedan algunas dudas que en últimas yo no sé exactamente cómo responder. Yo siempre hablo y voy por la vida predicando la palabra del movimiento por la diversidad como este movimiento que también incluye poblaciones que no están dentro de lo LGBT, pero que están pidiendo exactamente lo mismo. Como por ejemplo, el movimiento feminista están diciendo me discriminan el trabajo, me tratan diferente, me hacen menos, incluyanme en la sociedad y yo me merezco mis derechos. Y saben quién más? Gente con discapacidad, gente indígena, inmigrantes. Entonces, quizás ya todas estas aquí yo estoy siendo la nomi del cuento, pidiendo que este gran movimiento que es en pro de algunas minorías específicas se crezca para incluir una cantidad de gente que está pidiendo cosas que en mi cabeza son relativamente similares. Lo que sí me queda claro es que la solución a este problema no es borrar todas las etiquetas. Este discurso lo he escuchado en todas las esquinas desde el punto de vista pro LGBT y anti LGBT, gente que me dice deberíamos de quitar las etiquetas. Seamos solo humanos. Miren, compadres, porque alguien tenga problemas con que yo soy trans, no voy a andar por la vida diciendo ah, no, si yo soy humano. Hay un chingo de etiquetas que funcionan, etiquetas que son del uso descriptivo diario, pero que funcionan del mismo modo que las etiquetas dentro de la comunidad. Y sí, claro que otorgan posiciones de privilegio, pero aún así las usamos sin problema y casi siempre sin discriminación. Etiquetas como abuelo, estudiante, profesor mexicano. Yo sé que es bonito pensar y decir vamos a andar por la vida diciendo que somos humanos. Qué importa si eres colombiano y si eres mexicano? Pero piensan ustedes lo rudo que es borrar toda la identidad mexicana para decir que somos de esta gran unión que nos hace la vida, que se llama el ser humanos. No, la solución es bien buscar erradicar la discriminación por las etiquetas. Que si yo de repente me paro en algún lugar y digo que soy gay, no importe. Y en eso la lógica de las etiquetas debería de ser así. Yo me asigno las etiquetas. Yo pongo las reglas de qué tengo que cumplir para ser parte de esa etiqueta. Para darles un ejemplo, yo nací en Colombia, pero vivo en México. Soy mexicana. Quien decide qué tan mexicana o qué tan colombiana o qué tan binacional soy yo, soy yo, no alguien más. Y no depende del pasaporte. Todos ustedes conocen a una persona que vive, siente y se auto inscribe a la cultura japonesa sin siquiera ir. Pues por qué no lo mismo para la vida lésbica? Digo, esa es mi solución al tema del acrónimo y las de mil letras. Entender que hay muchas y habrán muchas más y eso está bien. Y en lo personal, si acaso, cuando escribo en redes sociales y tengo que publicar cosas y para poder sintetizar un poquito lo que quiero comunicar, últimamente he tomado la práctica de escribir la comunidad LGBT plus. Pues hay gente que en vez de decir plus, quieren decir Q. La Q básicamente quiere decir todo aquello que se considera desviado y divergente. Y pues ya saben, no les quiero decir exactamente cómo pensar ni qué decir este tema, sino también les quiero dejar esto. Hay muchas más minorías por las cuales vale la pena abogar por esta inclusión en la sociedad tal como yo lo estoy haciendo para mí y para mi situación en particular. Vive y deja vivir. Y ahora, ojo, que ese modo de pensar nos deja un mensaje muy importante dentro de todo esto de las comunidades y las minorías y los grupos y los nichos y los espacios específicos dentro del colectivo LGBT plus. Y es que si bien abogar porque cada minoría se le dé el mismo trato incluyente y se le dé respeto y se le dé tolerancia y se le haga parte de la sociedad, sumado al hecho de que por nuestro mero desarrollo tecnológico y nuestro desarrollo del uso de la comunicación en sociedad implica que cada vez van a aparecer subdivisiones más finas de qué es cada cosa. Y sumado al hecho de que cualquiera de estas minorías se puede agregar por su propia voluntad a la comunidad LGBT plus, siempre y cuando respete el concepto de inclusión y de la diversidad infinita en combinaciones infinitas. Quiere decir que entonces van a haber cosas dentro de nuestro bellísimo colectivo que no nos van a gustar. Y ojo, ojo, porque el mensaje aquí es que lo importante es dejarlos vivir tal cual ellos a ti y esperemos que después de cien o doscientos años de eso seamos mejores personas viviendo en este planeta. Hey bandas, gracias por ver mi video, por lo menos hasta acá. Este video fue sumamente complejo de todo grabar, editar por culpa mía y nada más que mía, porque cuando lo grabé, que fue de hecho hace varios días, no salió tan bonito como lo quise grabar en su momento. O sea, entiéndase, hice ese top luces, maquillaje, todo y lo grabé. Y como que me fui a dormir pensando me salió medio mes. No pasa nada, pues lo editas y ya verás, salga como salga. Bueno, esa noche no pude dormir. Yo tengo un serio problema con mi incapacidad de dormir y siempre estoy insomne. Y por eso tuiteo a las tres, cuatro de la mañana y bueno, en fin. Y ya estaba como en la loca porque dije wey, grabaste mal, vuelve a grabarlo. Entonces ahí me ven tres de la mañana, literal regaderazo. Me volví a maquillar, me volví a vestir, iluminé y comencé a grabar a las altísimas horas de la noche. Y por mí, o sea, según yo grabé bien, pero ya en la edición me topé así con una cantidad de estupideces que dije que me tocó sacar y cortar y demás. Pero más cabrón es que editando veo que tengo los ojos rojos de estar trasnochada y como que traigo esta actitud como de cansancio máximo y en fin. Y pues ya editando dije ya sabes que ya lo grabaste dos veces. Déjalo así. Espero que el video haya salido más o menos bien y informativo. Y como siempre, pues por lo menos que explique cosas y si no, pues échemos la culpa a mi capacidad de estar despierta a las altísimas horas. Pero para todo lo demás siempre es bonito hablar de este tema y traer esto. Pues por lo menos no sé, son cosas que traigo muy enredadas en mi cabeza y que quiero presentar y platicar, pero porque justo la idea de estos videos también es ver qué ideas nos detona aquí abajo en los comentarios y sobre eso sacar ideas para otros, sacar temas para otros videos. En fin, en fin, en fin. Vámonos más bien con las preguntas. Alondra y Fication dice que no tiene que ver con el tema, pero quería preguntarte cómo se le puede explicar a un niño o una niña, pequeño o pequeña sobre las parejas gay y dice o parejas, niño, niño y niña, niña. Y dice que su cuñada no sabe cómo explicarle a una sobrina. Bueno, hoy en día es sumamente fácil y porque hay muchos espacios donde te topas con estas parejas. Me explico series, pelis, cortos animados, momentos donde ya hay representación gay, entonces capaz y eso le despierta curiosidad al niño o la niña de entrada. Y por experiencia te puedo decir, por lo general, nunca hay pedos. O sea, la cachan en chinga y dicen no, pues si esta persona puede amar a esta persona en tal serie, una pareja heterosexual, cuando es entre niños también dicen eso también se puede. Y ya sabes como que están aprendiendo todo desde ceros y tú no naces homofóbico ni transfóbico, no? Entonces si lo registras así desde un espacio de representación, ya estás. Dejando eso de lado, una vez yo le pregunté esto a alguien con mucha más experiencia que yo, que habla y lidia con niños, una persona que es psicóloga y me decía mira, lo mejor que puedes hacer es hablar con el niño en su idioma. O sea, no te acerques con palabras un poco más complejas de lo que puede entender o que conoce. No digas mira Carlitos, vamos a hablar del hetero patriarcado. No, no entender ni madres. Si él usa una palabra específica para decir amor, usa esa misma palabra para describirse lo ya y en últimas en el acercamiento, como me han dicho que debería suceder, es solamente lidiarlo con tanta normalidad como si no hubiera pedo que en últimas es casi casi como debería de ser. Hace sentido en los niños. No, no le van a topar dificultad a entender que esto es normal. Y si te lo presentas desde la normalidad y no desde el drama, así quedará registrado. Ojalá de por vida. Cherry Blossom dicen vaya es la primera vez que una persona diciendo que la pansexualidad no es bifóbica ni transfóbica, porque realmente eso me causa tristeza como persona pansexual, ya que tengo que decir que soy bisexual. Esas personas para que no piensen que quiero invisibilizar la bisexualidad. Ay, Dios. Si te digo algo, este, eh, eh, Cherry, qué complejo que es. Hay que hay que entender que si bien hay que bajarle de huevos con nuestro mal uso del lenguaje y estar más informados y no andar por la vida diciendo eso, veces hay que hacer un poquito de trabajo en el tema este del desarrollo de criterio en también entender que es un insulto y que no es un insulto. Como lo decía en el video y si se fijan en el video, yo soy súper inconsistente con el uso de LGBT LGBT plus LGBT y Q las letras. Mi yo, más que aliada, soy parte de esta comunidad, no? Pero cuántas veces he visto que una persona aliada de repente diga si la comunidad LGBT con toda la intención de apoyar y que alguien le diga no puedo creer que no dijiste ahí. Y qué te pasa? Y sienta ofensa por eso. Pero estamos hablando de una persona aliada que simplemente no argumentó completamente lo que iba a decir y lo que en fin, en fin. El punto es en esas personas que te llaman bifóbica, porque tú al decir que eres pansexual, entonces técnicamente estás en contra, supongo esas personas de cierto modo, de cierto modo. Tú también les podría decir que ellas son panfóbicas. Me explico, pero no se trata de voltear una agresión con otra y ya ahora nos vamos a estar peleando y vamos a estar en una carrera de armamento de insultos de insultos. No? El punto es trata en lo posible de al revés. No seas quien no eres, no? Es si es lo que es. Deja y que ellos se ajusten y aprendan y que entiendan que tú no eres bifóbica. Me explico porque parece chiste. O sea, parece chiste. Podrías andar por la vida diciendo que eres heterosexual y ya. No? Y no es culpa tuya que ellos lo malinterpreten. No es tener un poquito de ojo a eso y te lo prometo. Te lo prometo que a la larga decir viene desde la honestidad y no es del drama. Y si eso es tu acercamiento a la comunidad pansexual, pues es lo que es y ya no hay más. No le pongan, no le quitas. Y lo siento mucho que te hayan dicho que eres bifóbica por ser pansexuales. Es a mí me asombra mucho como cuando se trata de lamerse las heridas. Hay gente que crece unas cosas tan mínimas, tan tan mínimas y a veces puede ser con razón. A veces puede ser solamente porque es con la costumbre de que es lo que se hace. No hay gente que parecería que solo sabe hablar desde la queja y eso pues hay que trabajarlo. Emily Rojas dice algo que yo en un video anterior donde yo decía que la meta es que te digan adelante, señorita, no, no que tengas que una vieja guapa y demás. Pero dice si no tomas hormonas y no te ves femenina dentro del estándar de belleza, cómo te van a decir eso? No, o sea, por más femenina que te comportes, si no te ves femenina, lastimosamente la sociedad te seguirá viendo como hombre, a lo cual mira. Primero que todo, conozco una cantidad inmensa de gente que no toma hormonas y ni siquiera mantener rasgos muy masculinos, pero igual reciben tratamiento femenino y puede ser ok. Baja, ok. Puede ser que igual muy adentro alguien diga bueno, es un hombre, pero yo le estoy en tratamiento de mujer y estoy hablando, por ejemplo, chicos en drag que inmediato, o sea, ya la peluca y significa que ella es mujer. No, yo creo que también no quiero decir que toda la sociedad, que es lo que estás diciendo, sino algunas personas o la mayoría de las personas. Pero si hay muchas, si hay una cantidad de gente que tiene la mente lo suficientemente abierta para entender güey bajo mis estándares de belleza, no se ve femenina, no se está hormonizando, pero yo igual le voy a dar el trato. Esa es la misión. Enseñar a la gente a no pedir para tener que respetar. Me explico yo tengo respeto como mujer solamente si eres guapa. No mames, eso es remisógino y eso hay que enseñarlo. No. Cuando conozco una persona trans, digamos yo les llamo baby trans, alguien que está comenzando, que está pensando en hacerlo. Además, la primera pregunta que les hago y con así la mano cinta, les digo qué pronombres quieres que usen? Y en muchas situaciones me han dicho personas que tienen apariencias excesivamente masculinas dentro del estándar de belleza masculino, pero como me pidieron que use el pronombre femenino ya de entrada, yo ya les digo todo desde la mujer, no? Porque así es como yo sé que esta función en su casa. Ahora yo soy trans, tengo un sesgo inmenso y evidentemente enormoso y representativo de la sociedad. Y por eso es que se están haciendo estos videos también. Pero pero yo no condenaría a toda la sociedad a maltratar a la gente por su apariencia, porque si hay una cantidad de gente que sí se toma su tiempo para darte respeto solamente porque lo pides. Suena, suena un poquito tonto, pero a lo mejor también es un tema de estar con gente chida que te pueda dar ese trato y demás. No debería ser y nunca debería de ser un requisito tener apariencia de de lo que es el estereotipo de la belleza femenina para que te digan mujer. Y lo digo porque muchas mujeres si es déjate de trans, si es que no tienen apariencia estereotípica de la belleza femenina y van por la vida. Mujeres no? Entonces es un tema de cómo te sientes y cómo le pides a la sociedad que reaccione. Y donde la misión es cosas que te estoy dando la razón parcial, donde la misión es lograr que la gente le baje de huevos con eso mismo que dices que sucede. Y yo sé que hay gente que ya le bajó de huevos o de ovarios con ese tema. Entonces, o sea, sí, pero no en lo absoluto. Espero eso haga sentido. Un panda malo dice Ophelia, pero yo no quisiera que hombres entran al baño de mujeres porque hay hombres muy depravados y sádicos. Uf, bueno, primero que todo, tú piensa en esto, tú piensa en esto y esto. Estadísticas en las víctimas de abuso, las más grandes víctimas de abuso siempre son niños pequeños y de hecho eso lo estaba viendo ayer. Las personas que más abusan son a veces perdón, la gran mayoría de esas que esa fue la estadística. Que la gran mayoría ya son familiares o cercanos del pequeño. Entiéndase el problema. Tu problema no son los hombres. Esto es lo que yo quiero enseñar. Tu problema no son los hombres. Tu problema son los depravados y los sádicos. Porque primera pregunta, crees tú que para un sádico depravado el aviso no así solo mujeres lo va a detener? Claro que no, pero es que no así entrar a la puerta y hoy mis poderes de depravado ya no funciona una cadena o al revés, porque es depravado le vale madre si va a entrar a donde sea, no? Y del otro lado, todos los hombres salen pagando por esa mentalidad de que algunos abusan, dejando eso de lado. Qué hacemos? Qué hacemos? Porque las mujeres, sobre todo las mujeres cis, si van a tener protección contra los depravados, dándote la razón que el aviso a lo mejor si detiene a los sádicos. Entonces, por qué condenamos a los chicos gays afeminados? Por ejemplo, porque ellos tienen que ir al baño de hombres o por qué condenamos a los niños chiquitos? Quienes son los niños masculinos? Quienes son estadísticamente las víctimas más grandes de este abuso? No también para que entren al baño con los hombres. Entonces claramente no es que sean hombres, es que sean depravados y de paso hay mujeres depravadas y sádicas también. Entonces no es que van a entrar y me van a muy grosear y van a estar así sexy se ando me y saboreando me en el baño y no sé qué. Entonces pues qué pedo? Voy vas a también verificar que no entren las mujeres lesbianas a los baños de mujeres, no? Porque pues ellos también pueden ser muy acosadoras. Entonces así que el tema es lo que yo quiero y la misión o lo que quiero comunicar es tratar de desconectar esa esa idea que sucede en automático, no así de una de hombre igual abusador, hombre igual sádico, no sádico igual a sádico hace sentido. Y en eso si suavizamos un poquito esa actividad te vas a encontrar con que a lo mejor nos obligamos a perseguir a los sádicos de nariz hace sentido. Es como si suavizas el problema y dejas que los hombres en no sé qué sale, sale, sale a relucir que si hay hombres, que si hay hombres sádicos y tienen un nombre y son esta persona está haciendo estas cosas. Entonces, pues ahora vamos a por ellos. Hace sentido Ruthless Girl dice que en el minuto dieciséis veintiocho se pierde toda la seriedad y entonces ya pinches gatitos porque son tan adorables. Lo sé, lo sé y además yo sé que en la entrevista se ve. Es que además lo edite y me puse un poquito de énfasis a esta situación de tener el gato encima porque me parece muy divertido, porque yo en casa de Pepito no me di cuenta de todo lo que estaba pasando. Si estaba jugando con la gatita, todo el día está espectacularmente bella, pero además lo resalte mucho en su edición. Yo estaba con ellos, pues estaba pelando mucha gente, pero ya me dijo qué grosera que eres y es de güey al revés. Llevamos una conversación de una hora de una cantidad de temas y hablamos de todo y hasta podría decir ellos sacaron el gato a quien quita que sea factor distractor. Mentiras, mentiras, pero si pinches gatitos adorables llenos de amor, es como siento yo que si le pudiera haber hecho preguntas a la gatita, le hubiera hecho preguntas a la gatita. Dice Saúl David que Ophelia está medio loca y si un poco Santos Huerta dice cómo encuentro la imagen del minuto diez cincuenta y dos. Ya lo intenté y no puedo ir la busque. La imagen que la que estás hablando particular es como un dibujito de lo que de una pareja bisexual o como algo. Yo la neta, neta debería de guardar mi material fuente y poner las descripciones o decir de dónde sale. Perdón por no haberlo hecho. Prometí que lo voy a hacer, pero para cambas y me cae el 20 que acá también se necesita. A lo mejor a partir del próximo video comienzo a trabajar en eso un poquito. Esa imagen en particular, todo lo que recuerdo es que estaba buscando la palabra bisexual y no sé más. Perdón, me lo recomendó Google de una literal. La agarré y me la puse ahí sin pedos. Entonces no sé exactamente de dónde salió, pero escribe por Twitter y o por mail si quieres Oph arroba Oph punto lea y a ver si te la logro conseguir. Prometo te la ayudo a buscar Franco Beltrán Sáez. Dice no sabía que jugabas Overwatch. Quisiera jugar contigo algún día a huevos y este yo me dio Mercy. Me acaban de cambiar Mercy de paso, entonces vamos a ver qué pasa. Y siempre me gusta jugar personajes de apoyo, de suporte. Entonces búscame esto. Empecé como of course gatito 1587 o en el PlayStation como of course también. Y pues qué te digo? Es o sea, ve y más y más es de Overwatch. En fin, eso es todo de nuevo. Muchas gracias por acompañarme a ver estos videos. Yo trato de informar lo más posible, pero que no se les olvide que esto es mi opinión y claro que soy una persona súper fallida, que yo estoy aprendiendo de estas cosas y que aunque yo hago toda la investigación que puedo, a veces, a veces se me caen cosas así como entre las rajas de como de que no entendí bien un punto y demás. Y en eso solo les pido güey, trabajemos los comentarios. Yo no soy la verdad revelada y me gustaría que esto sea más un diálogo a una clase. No hace sentido solo que estoy publicando mi canal y por eso es que siempre digo hablemos aquí las cosas en los comentarios y por eso siempre respondo cosas al final del video cuando puedo. En fin, los quiero mucho. Gracias por estar acá.